Un saludo a todos. Vamos a ver en este corto tutorial algunas de las características de cómo se realiza un conteo de glóbulos blancos y a través de esto poder interpretar mejor el examen y analizar algunas de las gráficas que pueden venir con el reporte. Como ustedes saben, el conteo de leucocitos de glóbulos blancos es uno de los exámenes más usados en laboratorio clínico en medicina y se da el conteo diferencial que es reportado como porcentaje o como un valor absoluto. El reporte se da por microlitro, lo hacemos usualmente en el laboratorio o el médico o los médicos lo interpretamos por milímetro cúbico que es la misma medida. También sabemos que el conteo de glóbulos blancos puede cambiar con la edad, se sabe por ejemplo que los niños tienen más que los adultos o por sexo, los hombres tienen más monocitos que las mujeres y las mujeres aumentan el número absoluto de leucocitos en el embarazo y claramente por ciertas condiciones de salud. Si nosotros tomamos sangre, eliminamos los glóbulos rojos, pues nos vamos a quedar con estas tres células blancas que son los granulocitos, los monocitos y los lipocitos, que son los que van a aparecer en el reporte. Los granulocitos son las células blancas más abundantes en sangre periférica, derivan su nombre porque tienen abundantes gránulos, tienen un tamaño de 12 a 15 micras, los neutrófilos son el 50 al 60%, los eosinófilos del 1 al 3% y los vasófilos menos del 1%. Los monocitos presentan abundante citoplasma, tienen mucho retículo endoplasmico, tienen un tamaño de 18 micras y son entre el 2 y el 8% de los lipocitos. Los lipocitos no son granulares y tienen un tamaño variable, los pequeños van de 7 a 10 micras, los grandes de 14 a 20 micras son entre el 20 y el 40% y dentro de esa población están todos los genotipos de los lipocitos que conocemos, como los lipocitos T, los lipocitos B, etc. Siempre hay que pensar en la célula como una estructura dimensional, entonces ustedes ven que tiene un núcleo que protruye y también tiene unos gránulos que protruyen, entonces va a poder ser evaluada en diferentes planos. Bueno, ¿y cómo se caracterizan las células? Este es un trabajo desarrollado hace muchos años por el ingeniero Wallace Coulter, donde estudiando una luz y cómo las células dispersan la luz, se podría caracterizar el tamaño de la granularidad. Vamos a aprender nuevos términos como dispersión frontal o forward scatter, que se resume como FSC. Vamos a hablar de dispersión lateral o side scatter, que se resume como SSC, que nos van a dar características, la primera el tamaño y la segunda la granularidad. Y una tercera, que es muy importante, los equipos modernos que utilizan fluorescencia, que es el SFL, o la luz fluorescente lateral, que mide el contenido de ácidos nucleicos. En el caso de la dispersión frontal, nos da una idea del tamaño relativo, entonces un haz de luz le pega a la célula, aquí hay un detector que mide la luz en un ángulo de 10 grados y nos da la información acerca del tamaño relativo, o sea, es la sombra que produce la célula cuando pasa por el detector. En la dispersión lateral vamos a hablar de la complejidad interna, que pueden ser, por ejemplo, los gránulos o organelos o abundancia de retículo. El haz de luz le pega a la célula y la célula va a desviar la luz, entonces el rayo de luz enviado en ángulo de 90 grados nos da información acerca de esa complejidad interna. Entonces, basado en lo que hemos aprendido, vamos a ver cómo es la destrucción de los glucocitos de sangre periférica, de acuerdo a su complejidad interna y su tamaño celular. Vamos a ver los linfocitos, los monocitos y los granulocitos. Esta es una gráfica de dos ejes, donde vamos a poner inicialmente por tamaño relativo, los linfocitos son los más pequeños, los granulocitos son intermedios, los monocitos son los más grandes, los vamos a ubicar, linfocitos, granulocitos, monocitos. En esta gráfica vamos a mirar la complejidad interna que va a ir en este eje, los linfocitos los menos complejos, luego los monocitos y los granulocitos que son los más granulares, entonces tenemos los linfocitos, tenemos los monocitos y tenemos los granulocitos. Ahora vamos a juntar las dos gráficas, linfocitos, monocitos, granulocitos, con unos puntos para ver dónde se ubican, los menos complejos y los más pequeños, que son los linfocitos, los de complejidad mediana y tamaño grande, que son los monocitos, que se ubicarían acá, y los granulares, que son los monocitos, de tamaño intermedio que se ubicarían acá. Vamos a ver si esto es cierto. Esta es una gráfica obtenida de citometría de flujo. Los principios para el conteo de glóbulos blancos son iguales para la citometría de flujo, donde se ubican las diferentes poblaciones celulares. Entonces vamos a ver, los linfocitos están en esta parte, los monocitos están en esta parte y los granulocitos en esta parte. Ya que vemos una población que no tiene estructura ni granulidad, que son los detritos celulares, que pueden ser membranas de las células blancas o de los glóbulos rojos. Uno de los problemas que tenemos cuando vamos a mirar cuáles son los valores de referencia es que usualmente no tenemos en Colombia. Nosotros usamos valores de referencia de otras poblaciones, o depende también de qué equipo o dónde fue realizado los ensayos con ese equipo determinado. Aquí hay unos ejemplos. Estos son valores de referencia en adultos. Son tomados uno de Merlin Plus, que son el porcentaje, y el de las células por milímetro cúbico son tomados de la hematología de Hofstra, pero en general representan lo que se sabe. El conteo de leucocitos en adultos es entre 4.500 y 11.000 por milímetro cúbico, y un 40 a 60% son neutrófilos, leucocitos 20 a 40, monocitos de 2 a 8, o sinófilos de 1 a 4 y menos por ciento de 1 son basófilos. Bueno, vamos a mirar estos casos que son reales, son tomados de conteos de leucocitos, solo que se pone en la tabla para que se vean mejor. Esto es una niña de 14 años que tiene 5.600 células leucocitos, tiene una distribución normal de neutrófilos, tiene una distribución normal de linfocitos. Sin embargo, el equipo señala siempre con un asterisco cuando encuentra algo anormal, y aquí en el porcentaje encontró que había más, 9.20%. Vamos a mirar entonces si esto es real, mirando el cálculo de los valores absolutos, y lo que encontramos es que hay 500 monocitos, por lo tanto no se considera una monocitosis. Este otro caso es una mujer de 57 años que tiene un conteo absoluto de 5.670, y en el cual el equipo marca dos anormalidades. Uno sería una neutropenia, tiene menos del 50%, y el otro tiene un aumento de basófilos, una basófila. Pero llama la atención algo, ¿se acuerdan del anterior? El anterior marcaba este valor que es igualito, lo marcaba con una monocitosis, o sea, todo depende del equipo y los datos que se tengan. Vamos a ver si estos cambios en el porcentaje se reflejan en el valor absoluto. Encontramos que hay un valor adecuado de neutrófilos y hay un valor adecuado de basófilos. Están dentro de los rangos, podemos entonces decir que este es un conteo de leucocitos adecuado. Este es el dispersograma del caso anterior. Ustedes ya conocen algunas características como el side scatter para granaridad, el forward scatter para tamaño, y aquí combinadas con la dispersión lateral de la luz fluorescente, nos vamos a concentrar en el diferencial y vamos a poder diferenciar poblaciones. Los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos, los detritos estarían acá, y una población que ya distingue por estas características que son los eosinófilos. Este es un tercer caso, esto también es una mujer de 87 años, que tiene un conteo absoluto de leucocitos de 6.860 y tiene tres anormalidades marcadas por el equipo. Neutrofilia del 78%, linfopenia del 19% y no identifica eosinófilos. Lo único que estaría en el mar serían los monocitos. Cuando miramos el valor de neutrófilos, encontramos un valor adecuado, no están aumentados, y aquí sí aparecen los eosinófilos. Este es el dispersograma, vamos a mirar aquí el diferencial, comparando granularidad con la dispersión de la luz fluorescente, y encontramos las poblaciones que habíamos visto, los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos, los detritos y los eosinófilos. Finalmente, tres recomendaciones, fíjese en los asteriscos que trae el reporte, pero saque sus propias conclusiones, haga cálculos absolutos, por ejemplo, si no los trae, y mire los dispersogramas si los trae. Bueno, muchas gracias por haber visto este tutorial, los invitamos a que vean los otros videos que hay en el canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!